Nos encontramos en el sector de Los Mina, en una vivienda donde están reclamando a la justicia que se hagan las investigaciones del lugar y los procedimientos correspondientes para el arresto de un supuesto asesino del joven Cristian Segura. Y vamos a conversar precisamente con su madre, Carmen Terrero, para que nos hable un poco sobre el caso y sobre lo que hasta el momento como familia han realizado en este sentido. Carmen, buenas noches. Estamos en Vivo para su Mundo TV. ¿La situación cuál es? Bueno, mi situación es que el hijo mío tiene un año, un año, un mes, y no se ha dado con el paradero del asesino del hijo mío y yo quiero justicia. ¿Las autoridades qué han dicho? Yo, cuántas veces yo voy, me dicen lo mismo. Me dicen, no se preocupe, que estamos investigando, nosotros vamos a dar con él, pero eso no es seguro. Seguro es que yo lo vea que yo estén haciendo algo, pero ellos no están haciendo nada. Yo he ido al palacio de la policía, incluso fui hace un mes, y me dijeron que sí, que ellos saben el paradero, que ellos saben dónde está, que ellos van más o menos saben dónde está, pero que nunca aparecen. Entonces, para mí, para mí, que yo, hay un bobo, como dice el cuento. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos demasiado tiempo en esto, tenemos demasiado tiempo, y un militar no puede estar huyendo, ¿me entiendes? No puede decir que está huyendo. ¿Quién es militar, según qué? Él es militar, él es sargento de la policía. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces, no puede ser que a esta altura no den con el paradero. Ok, Carmen. Si son, si son, si es un militar, ah, no, si hubiera sido el hijo del presidente, o un hijo de un funcionario, hace mucho que ya, supuestamente ya lo habían agarrado. Ok, bueno, Carmen, muchas gracias. Vamos también a conversar, Michael, con la hermana del hoyo exiso. Ella es Criselda Segura. Criselda, buenas noches. Vamos a conversar sobre esta triste situación por la que están ustedes pasando actualmente. Sí, buenas. ¿Qué esperas tú de la justicia? Que se cumpla, porque me da mucha impotencia hablar de esto, porque no ha sido fácil para mí ver a mi mamá llorando después que mi hermano falleció y que no se haya hecho nada. Que esté preso, que esté pagando, no lo va a devolver, pero estaremos mucho más conformes si él estuviera pagando lo que hizo. Bueno, muchísimas gracias a nombre de Sumundo TV. Nosotros esperamos igual que ustedes que se haga justicia. Vamos a conversar también con la viuda de Cristian Segura. Ella es Francesca Sierra Francesca. ¿Qué tiempo tenían ustedes de relación? Nosotros teníamos dos años. Dos años. ¿Hijos? Sí, yo tengo un bebé. ¿Cuándo él murió, ustedes tenían un bebé de qué edad? El niño tenía seis días de nacido. O sea, el niño va para dos años ahora, ¿no? Un año. Un año. 22 años. Esta es la foto de Cristian. Sí. Cristian falleció a qué edad? A los 22 años. 22 años. Permíteme mostrar los documentos, por favor. Una de ustedes los puede mostrar. Si nos pueden explicar qué documentos son estos. Esta es la denuncia al Ministerio Público, ¿verdad? Sobre el hecho acontecido con Cristian. Aquí consta, vamos a mostrarlo a la cámara. Aquí consta lo que sucedió de acuerdo a la denuncia de los familiares y la fecha en que ocurrió este caso, que fue específicamente, Griselda. El 27 de diciembre del 2021. Del 2021. Bueno, pues ahí está la denuncia, Michael. Ojalá que a través de su mundo TV llegue este caso a las autoridades competentes y que puedan entonces activar o continuar con la búsqueda de la persona que le dio muerte a Cristian con un disparo, fue el que recibió, me dicen, un disparo. Entonces vamos a esperar que pueda llegar el mensaje y que se haga el procedimiento de lugar con relación a este caso. Muchas gracias a ustedes.